Yo quiero ser tu mío, entrar a tu alma sin suena la alarma y robarte un besito Si yo fuera un ladrón, derrato el corazón de amararia mi cama y de viejo mi amor Yo te conozco bien, tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate, yo bajo la luna teniéndote casi nuda Esa noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad Tu mirada anda a fallar y tu cuerpo me llama y mi corazón pa' tenerte una estrategia Esa trama en arte desflorece el camino por el que un día vine Espero que así gane, que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea, nadar contra la corriente Aunque suba la marea en la brea caliente Camino descalzo, este hombre no miente, este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo, el mismo chico aquel Te curó tu noche y la convirtió en un amanecer lleno de brillo y de colores Mi bella mariposa estrella haciendo lo que sea, pa' que de mi te enamore Yo quiero ser tu pillo, entrar a tu alma sin suena la alarma y robarte un besito Si yo fuera un ladrón, te rapto el corazón, te amararía mi cama y te dejo mi amor Yo te enconozco bien, tienes una mirada que no lo sabe esconder Yo solo imagínate que yo bajo la luna teniéndote casi muda Hey, esa noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Yo solo diga de hacer ti 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 CC por Antarctica Films Argentina